Ando mal del apetito, yo muy poco lo que como Me sobo bastante el humo por mi trabajo es durito De ver el cruz yo solito salí el otro día temprano Siete plátanos, manzanos, me comí en boca del río Para no sentir el frío, un toro de ché bacano Me bajé en paso del toro y echarme una botanita Medio kilo de carnita que casi vale un tesoro Para no salir del azoro de masa pedí un tamal Café con leche, un sidral, plátano con mantequilla Medio kilo de tortilla y huevos fritos naturales Un jugo de piña helado me atorraje en la laguna Y ya sin pena ninguna enfilé rumbo al varado Ya llevaba yo pensado hacer un alto en salina A tomar jovacina antes que otra cosa hacer Y ahí me logré comer la mitad de una gallina Me llevé como motana una pierna de amradillo Y me bajé en arbolillo y echarme una campesiana No me quedé con las ganas de un tonito de limón Pa' hacer buena siguenciómico y con precauciones Ocho docenas de opciones y un kilo de camarón Llegué a paso nacional con más hambre que un coyote Me bajé del carro al trote y me comí otro tamal Por atención especial me hicieron una sangría La tomé con alegría y también con mucho pan Avancé hasta Chocotán y me comí una saldía Ya con ese puntalito llegué a leerlo sin problema Solo pensando en la cena que era un potaje exquisito Me dio mi mujer mollito de elote con mantequilla Y me preguntó cortilla que otra cosa han de querer Y le dije que ha de ser carne asada a la parrilla Toda la noche dormí sin probar ningún bocado Aunque estaba yo acostado mucho apetito sentí A mi mujer le pedí un poco antes de pararme Algo que pudiera darme pa' calmar el padrejón Si no creen que soy comelón no me gusta más al pasarme ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!